6 a 3 la pizarra, a continuación duelo mexicano en este recorrido maravilloso en el circuito de fuerza domingo de eliminación, Johnny Magallón contra el vaquero, Kevin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Abroches el cinturón! Espero que nadie se mueva. ¡Agárrese del sofá! Vienen a toda velocidad, dos locomotoras, dos trenes. Se van a cruzar en el circuito levantando los neumáticos, las llantas. Johnny Magallón no quiere ir a un duelo de eliminación. En esta temporada ya pasó por uno y sacó de carrera a un compañero. ¡Descenso para los dos! ¡3, 4, vámonos! Para fuerte hasta el final. Sigue, sigue, sigue. Jaula para los dos. Tiene la ventaja, es leve Johnny Magallón. Se apura el vaquero y van a llegar igual al área de la puntería, a trabajar con los aros. Parte del ABC de Hexatron Estados Unidos. ¡Eso! Coloca uno cada uno. Coloca otro Magallón. Están iguales, vaya ritmo. Lanza Magallón, lanza el vaquero, lanza Magallón. Están iguales, han colocado dos aros. ¡Ya lo sentiste, mi vaquero! Por favor, qué momento estamos viviendo, cuánta concentración lo que gritan los atletas. Magallón, le queda uno, le queda uno, Magallón, le queda uno, Magallón. Johnny, 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 Johnny. Vaya. Le queda uno a cada uno. Es ahora, orunca, Johnny. Vaya el vaquero. Es ahora, orunca, vaquero. Para Johnny también. Johnny Magallona. Johnny Magallona. Acerca el equipo rojo. Cuarto punto del equipo rojo. Seis a cuatro, por favor. ¿Cómo está el juego? Por la permanencia. Aquí nadie se rinde. Hasta el último lanzamiento. Muy luchadas hasta el final. Algunas en milésimas de segundos. En el último lanzamiento, como la que acabamos de ver entre Johnny Magallón y el vaquero Kelvin Noé Rentería. A continuación, por el equipo rojo, Alondra Nona González. Y por el equipo azul, la pantera, Denise Novoa. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Bueno, ¿cómo está la batalla? ¿Qué piensan ustedes? Lo que está pasando aquí es un día crucial y solamente tenemos el juego por la permanencia. Señores. ¿Cómo está el dolor? ¿Eh? A ver, ¿está el trato de apoyar? Sí. ¿La siente inestable? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Se dobló? ¿Hacia adentro? No, es que algo tronó. ¿Hacía adelante? ¿Cómo? O sea, sentí que algo tronó aquí. Ok, no puede continuar así, no. No. Hay que mandarte. Hay que mandarte a estudiar. ¿Qué? ¿Qué? Tienes una mente muy positiva, mi amor. Podemos que lo conoces, pero tú sabes cómo es. Vamos, vamos. Nona, ¿y el dolor cómo está? Está en tu vida. ¿Eh? ¿Pero no te duele tanto? Sí, sí, sí. Nona, yo voy a ti. 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 Vamos, Nona, vamos. No puedes con eso, Nona, vamos. Eres una guerrera, Nona, vamos. No puedes con eso. Eres muy fuerte, Nona, eres muy fuerte. Vamos, vamos. ¡Vamos, Nona! ¡Venga, Nona! ¡Venga, Nona, fuerza! ¡11-11! ¡11-11! Momento complicado, difícil, complejo para Londra. Nona González, que en el recorrido sufrió una lesión. En su rodilla derecha está siendo atendida por el equipo médico de Exatron Estados Unidos y trasladada al centro médico más cercano. Vamos a reiniciar la carrera donde quedó y en el lugar de Alondra, Nona González, está la cazadora Viviana Michel. Saldrán con el silbato. ¿Prevenidas? ¡Empújan los dos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Y toda nuestra energía en este momento con Alondra, Nona González. Ustedes seguramente también. ¡Pendiente! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! Lo que haya sucedido con Nona. Nos metemos en la carrera rápidamente. 6-4 la da Pizarra a favor del equipo azul. Ahora la cazadora con la responsabilidad. ¡Estamos! ¡Rápido! ¡Dame pierna! ¡Dame pierna! Viviana, Yamilet, Katherine, Johnny Magallón y José Carlos Herrera. A disposición para el equipo rojo. Javier Sintrón en la banca. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sigue, sigue! También con una lesión en la rodilla. En el equipo azul. Todos disponibles al 100%. Denise Novoa. Va a llegar un segundo después de la cazadora que llega con toda su velocidad. Tratando de colocar el quinto punto rojo. ¡Ese es! ¡Bien! Lanzan totalmente diferentes. A colocar. ¡Excelente! ¡Bien! Coloca uno a la pantera. Coloca el segundo a la pantera. Lanza la pantera y falla. Vivi falla. Ya no ha colocado ningún raro. Las lesiones están a la orden del día porque es normal en los atletas. Es la vida del atleta. Tiene que batallar con eso. Todas nuestras vibras con Alondra. Ya coloca otro a la pantera. Buscando colocar el primero Viviana que se queda en el mismo gancho. Se mueve el gancho de arriba abajo. De atrás hacia adelante. Ya coloca el primero Viviana. Le quedan dos a la pantera. Se mueven los ganchos de la pantera. Y ahora seguramente los va a detener. Eso hace. Viviana se va recuperando y ahora trabaja en la parte superior. Le faltan tres. Lanza a Viviana. Le faltan dos. Estamos iguales. Le queda uno a la pantera. Le queda uno a Viviana. Le queda uno a cada una. ¡Denis Navoa! Coloca otro punto en la pizarra. Séptimo para el equipo azul. Otro final de inferto en el área de la puntería. Punto para la pantera. Siete a cuatro en la pizarra a favor del equipo azul. A continuación Johnny Magallón contra Chuy Alman. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Seguimos en el juego por la permanencia. Dos fieras en el circuito en este momento. El toro buscando otro punto. Que lo acerque más el equipo azul al match point. Johnny Magallón pensando en el área de la puntería. Con toda su velocidad. Pura potencia. Se golpeaba Johnny y perdía el equilibrio por un momento. Ahora se ha recuperado. ¡Recta final! Dos, cuatro. ¡Vámonos! ¡Dale, Capi! ¡Jala! ¡Con toda! Jaula para Johnny Magallón. Tiene la ventaja en este momento buscando el quinto punto. A trabajar con los aros. A cinco tiros cada uno del punto. Magallón coloca el primero. Chuy también. Están iguales. Otro para Magallón. Lanza Chuy. Magallón coloca otro. Le quedan dos. Le quedan dos. Magallón. Lanza en la parte superior. Le queda uno por el quinto punto. Magallón. ¡Venga, venga, venga! ¡Chuy! Le queda uno a cada uno. Le queda uno a cada uno. ¡Falla Magallón! ¡Chuy! ¡Falla! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Cuánto drama! ¡Por favor! Magallón. ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Falla! ¡Otra oportunidad para el capi! ¡Lanza el capi! ¡Falla! ¡Se queda corto! ¡Chuy! ¡Falla! ¡Magallón por el quinto Magallón! ¡Falla! ¡Regresa Almada! ¡Regresa Magallón! ¡Chuy! ¡Chuy Almada! Acaba de colocar el octavo punto. Allí están las flexiones. Nadie detiene al toro. Octavo punto para el equipo azul. Aparece el toro. ¡Chuy Almada! Ocho a cuatro en la pizarra. Arriba el equipo azul. Quiere la reacción. El equipo rojo paso a paso. Colocar victorias para acercarse. En la pizarra. A continuación, Katherine Ibargüen contra la Pantela. ¡Denis Novo! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Y les recuerdo el contexto a todos ustedes, familia Hexatlón. Si pierde el equipo rojo, el duelo de eliminación será entre José Carlos Herrera. y Johnny Magallona. Recuerden que Javier Sintrón se está recuperando de una lesión en una de sus rodillas. Lesión que sufrió el día viernes. Empujan las dos. ¡Fuerte ahí, Pantera! Si pierde el equipo azul, el duelo de eliminación será entre Elías Tirado y Yoridán Martínez. ¡Vámonos! Hoy se va. O un caballero del equipo rojo, o un caballero del equipo azul. ¡Vámonos! ¡Fuerte ahí, Pantera! ¡Calma! ¡Uno! ¡Dale, Katri! ¡Venga, venga! ¡A la puerta! ¡Ahí llegaste! Katrin llegando al área de la puntería que viene a la Pantera. Trabajar con los aros. Ya se fue de la competencia la rebelde Banería Sofía Rodríguez. Se fue el masa Rodríguez. Se fue a Azul Grandón. Hoy se va un caballero. Lanzan las dos. Colocan las dos un aro. Coloca otro. Katrin Ibargüen coloca otro a la Pantera que le quedan tres, ahora le quedan dos. Lanza la pantera, ahora le queda una a la pantera, grita Ana, separa todo el banco rojo, separa todo el banco azul. Separaba todo el banco azul para celebrar. Ha caído el noveno punto del equipo azul. Match point para el equipo azul, 9 a 4 de la pizarra, a un punto de la victoria del equipo azul en este juego por la permanencia. 9 a 4 en la pizarra, a favor del equipo azul, cinco puntos la diferencia, a un punto. El equipo azul de enviar al duelo de eliminación a José Carlos Herrera y a Johnny Magallona. A continuación, precisamente, batallando por su futuro, inmediato en la competencia, José Carlos Herrera contra Elías tirado el tarzán de Barranquitas. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Elías tirado tiene su futuro en las manos. Si gana el tarzán de Barranquitas, el boricua, aquí en esta carrera, evita el duelo de eliminación. Y si pierde José Carlos, estará en el mismo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Asegúralo! El viernes había lesionado Javier Sintrón y es la gran ausencia el día de hoy. Hoy se lesionó a Londra, a Dona González, y salió de la competencia. Está siendo evaluada por el equipo médico de Xatron, Estados Unidos. ¡Fuerte, fuerte! Se tiene que multiplicar el equipo rojo que ahora piensa en el paso a paso, en el carrera a carrera. Nada está perdido hasta el último lanzamiento, familia Xatron, lo sabe José Carlos, que va a comenzar a danzar, que ya estuvo en un duelo de eliminación contra el Maza Rodríguez, que sacó a su compañero. José Carlos coloca al primero. Elías coloca al primero. Grita cada lanzamiento a la pantera y a la María. Se unen a esos gritos Chuy y Yolidán, todos atentos en el equipo rojo. Coloca a otro Elías. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! Tranquilo, que va bien. Mismo enfoque. Lado derecho, Tarzán. Regresa Elías. Elías, lanza. ¡Fuertecito! 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 Grita Yolidán, sin tron, sentado, lesionado en la banca, pide calma. Coloca a otro Elías. Atenta mirada de todos en la casa, ustedes allá, nosotros aquí. José Carlos sigue batallando. Elías. ¡No te quedes parado! Increíble cómo quedaba ese aro. Le grita a Chuy y Almada que no se quede parado. Katherine Ibargüen le pide calma a José Carlos Herrera. Fallan los dos. Vuelven a fallar. Estaba cerca José Carlos que no se le da el tiro. Por favor, qué momento. Buscando el décimo punto Elías tirado. Otro para José Carlos. Lleva dos. Lleva tres. Se salió el aro de Elías. Increíble. Están iguales. Cuánto drama en esta carrera. Está buscando el quinto punto José Carlos. José Carlos. José Carlos. Falla. Elías. Increíble cómo quedó el aro de Elías. Cómo ha quedado el aro de Elías. Por favor, lanza Elías. Falla. Por favor, cómo quedó el aro de Elías. Regresa el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. Celebra y grita el Tarzán de Barranquitas porque se ha salvado del duelo de eliminación. Ha ganado el equipo azul. Ha caído el décimo punto y el duelo de eliminación. El día de hoy será entre José Carlos Herrera y Johnny Magallón. Es hora de repasar los tiempos más rápidos presentados por Xfinity Mobile. Por las mujeres. Denise Novoa con un tiempo de 1'17". Por los hombres. Kelvin Noé rentería con un tiempo de 1'23". ¡Que nadie se mueva! Hoy se retira de la competencia más feroz del planeta un caballero del equipo rojo.